...le pone la firma, brillante conquista en Río Bamba. Sí, cierto, el tiro de esquina anterior le pega desde afuera, casi al filo del área. Sanjurjo levantó, pelota que la busca Juan Carlos Godoy, viene el rechazo, ya está sacando la Narciso Mina. Atención, media vuelta, el Pony Lavín, pelota en poder del equipo de Barcelona. Avanza Barcelona como avanza todo el Ecuador, siempre mirando hacia adelante, como Mavesa. Porque ahora unidos somos más grupo, Mavesa es Dino, Bridgestone, Citroën y Jondil. Visita nuestras nuevas circunstancias, aquí a la costa, kilómetros 10 y medio, viene el gol, el remate, ¡gol! ¡Más puntos! ¡Gol de Barcelona! ¡Herido Barcelona! ¡Herido busca la portería adversaria! ¡Gren llegada! ¡Desde la punta, Matías para levantarla! ¡El Pony Lavín es cabezazo! ¡Y Juan Molina no logra bloquear! ¡Para conseguirse el empate! ¡40 minutos! ¡Parte primera! ¡Jorge, el Pony Lavín es y en Río Bamba! ¡Holmedo 1, Barcelona 1, Roberto Bamba Chávez! Y la alegría le duró poco al equipo riobambeño. Por el costado izquierdo sale por ese sector, levanta el centro. Un jugador que había sido importante, Sousa, porque marca el gol, se queda, le gana, le come las espaldas, literalmente, el Pony Ladines. Sobre él se anticipa, mete el frentazo, gira el cuello, cambia la dirección, imposible para la reacción de Juan Molina. Y las cosas como al principio, empatan uno por uno, buen partido acá en el Olímpico de Río Bamba. Menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamasona. Lateral, no alcanza Andrés Vinuesa, haciendo mancuerna por la raya. Le desma, junto a Vinuesa, que recién entró, y el balón está en poder de Rús Beloyola, jugó para Matías Oyola. Cerquita, Rosero, adelanta, penota para Luis Caicedo. Sobre la banda derecha, va prepando el equipo torero, ganador de la primera etapa del campeonato. Además ganó triple premio, finalista del campeonato ecuatoriano. Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Sí, había que apostarle a aquello, ¿no? Tiene un semestre tranquilo, pero con exigencias también, porque de acuerdo a lo que han expresado, Barcelona quiere ganar la etapa, quiere ser campeón de punta a punta. Allá va Brian de la Torre, metió Narciso, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Más puntos! ¡Gol! ¡BARCELONA, BARCELONA, BARCELONA, BARCELONA! ¡NARCISO MINA! El grito de gol de los moreros, la pelota con jabón, a Tolina se le resbala, y en el arco sur del olímpico de Río Bamba, Barcelona le pinta de amarillo al partido, le pone la firma, Narciso Mina, treinta y dos minutos, parte complementaria, Barcelona dos, Olmedo uno, Roberto Mar Machado. Bueno, y ahí está el oficio, ¿no? La importancia de tener un goleador que a lo mejor no la toca mucho durante el partido, pero que aparece en el momento justo y mete un frentazo espectacular. Otra vez parecido a lo del Pony Ladines, pero esta vez los protagonistas son otros. Narciso, que le anticipa y le gana a Omar Ledesma, se levanta sobre él, mete el frentazo, con potencia el remate, con absoluta potencia el cabezazo de Narciso, por eso la pelota le quema en las manos del arquero Juan Molina, y hace un efecto extraño. Pica y se regresa, como en el tenis, cuando le pega con slice. De esa manera regresa la pelota y termina metiéndose en el fondo de las piolas, gana Barcelona, el oficio de Narciso le da la victoria al equipo canal. Y el fútbol es así, menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamazonas.